Pasamos ahora a dos noticias relacionadas con la Unión Europea, en la página 5 del país, de la sección internacional, dice así, la Unión Europea censura a Hungría por castigar la inmigración ilegal con respecto a Polonia, y dice que rechaza el plan de Cameron en su gira para evitar el Brexit. Esta noticia es bastante importante para el porvenir de la UE, sobre todo la de Polonia, pero también en Hungría, que tiene un encono tradicional con Bruselas, a propósito, entre otras cosas importantes, de la inmigración. Es verdad que la Comisión Europea de Bruselas algo tendrá de tener en la mano cuando ha abierto un procedimiento de infracción contra Hungría, porque dice que aprobó en septiembre una ley que permitirá meter en la cárcel hasta tres años a aquellos que entren en el país de forma ilegal. Pero es que Budapest, la capital de Hungría, donde está el gobierno, que tiene dos meses para responder a esta gravísima acusación de la Comisión, ha dicho que todo es falso y que rechaza por completo la denuncia. Defiende que esto responde por parte de Bruselas a una venganza por la oposición de Hungría al sistema de cuotas para la distribución de solicitantes de asilo acordada por la UE. Eso es verdad, y lo recordaréis todos, como cuando la distribución de cuotas por números atribuidos por Bruselas a cada país de Hungría se opuso radicalmente. El hecho es que esperemos saber la contestación para ver el fundamento que tiene. En cualquier caso, Hungría, junto con Alemania y Suecia, son los países en los que se registraron más solicitudes, según el estar de las solicitudes, claro, de inmigración, solicitudes de asilo en la UE, en la Unión Europea, y más de la mitad de ellas fueron durante el verano, y en todo el 14 fueron nada menos que 626.000 peticiones. En Finlandia registró en este país un poco más de 15.000 solicitudes frente a las 1.600 de la primavera, es decir, que disminuyó un 84%, disminuyó en la primavera y aumentó en el verano el 84%, del 842%. Hungría, en cambio, es el país en el que más han descendido. Y esta noticia, aunque no va directamente relacionada con el viaje de Camerún a los países que sufren más los efectos de la inmigración, que lo está visitando Camerún para ganarse su apoyo en su plan de reducir las ventajas y derechos económicos de los inmigrantes en el Reino Unido. Ahí se ha encontrado de momento con algo que, aunque esperaba, no ha sido tan suave. Ha habido un enfrentamiento de verdad en Polonia, porque en Polonia, siendo un gobierno muy conservador, con metas políticas deseables para ellos muy parecidas, y sin embargo no puede ceder ante las peticiones de Camerún, que son fundamentalmente lo que quiere Camerún para permanecer en la Unión Europea, porque cree que si consigue esto del gobierno europeo, los ciudadanos británicos apoyarán su petición de permanecer en la Unión Europea y no salirse de Europa, no separarse de Europa. Lo que pretende Camerún convencer a los países europeos que está visitando es de que, durante cuatro años, Inglaterra, Reino Unido, bloquee los derechos de los inmigrantes, durante sus primeros cuatro años de estancia en el Reino Unido, bloquee el acceso a créditos fiscales, créditos fiscales ya sabéis lo que significa, y ayudas de alojamiento y vivienda social. Esto es casi casi una manera de reducir drásticamente la acudida al Reino Unido de inmigrantes. Si consiguiera Camerún el consentimiento de la Unión Europea en estas reducciones de la ayuda a los inmigrantes en el Reino Unido. Pero allí en Polonia se encuentra con que es imposible su plan por una simplísima razón, y es que en el Reino Unido viven 850.000 polacos, es la segunda minoría detrás de la India de inmigrantes en el Reino Unido. Y el gobierno polaco no puede dejar que esos 850.000 polacos, ni los que vayan a unir sus familiares, puedan sufrir las consecuencias de la política reductora de beneficios fiscales, ayudas fiscales, alojamiento y sobre todo vivienda social a los inmigrantes polacos. Esto es casi insuperable esta dificultad. El recorte de los beneficios a los polacos en el Reino Unido ya es una diferencia casi insuperable. La primera ministra, ya sabéis que ha hablado varias veces de Polonia y no está José María hoy, lo dejamos para más amplitud en la información cuando tengamos a José María en Varsovia, que no puede hoy. Pero dicen allí, la primera ministra polaca, que se llama Beata, recuerdo su nombre, es muy difícil de pronunciar el apellido, declaró que hay cuestiones en las que ambos países no tienen un acuerdo total. Es una manera diplomática de decir que el desacuerdo es total. Cuando no hay un acuerdo total, es una manera de decir que hay un desacuerdo total. Y aunque trabajen juntos, y Varsovia desea que Londres permanezca en la UE, y lo ha expresado claramente, sin embargo no puede ceder en la cuestión de la inmigración polaca. Es que lo que podría parecer una paradoja en realidad no lo es. Podría parecer una paradoja que el gobierno polaco, que no está a favor de la inmigración, sin embargo defienda su propia inmigración en Inglaterra. Puede parecer una paradoja, pero claro, es que es verdad que no es lo mismo los países que están dentro de la Unión Europea. ¡Gracias!